Hola chicos, muy buenas. El día de hoy quería comentarles unos pequeños cambios que va a haber en el canal. Principalmente yo me dedico a subir sobre todo contenido de juegos mobile, Call of Duty Mobile sobre todo. Pero hay un tema que me ha estado interesando bastante y a lo cual creo que voy a estarle destinando algunos videos, dependiendo si es de su interés. Y bueno, ¿de qué trata esto? ¿Por qué el título genera hasta 100 dólares o algo así? ¿Genera hasta 100 dólares en un día jugando videojuegos? Simplemente porque es lo que yo estoy generando algunos días, no en todos llego a los 100 dólares, pero se puede generar aún muchísimo más. O sea, te puedes ir a lo alto con una buena inversión y sin inversión también se puede generar. Les comentaré un poco al respecto de los juegos de los que les estoy hablando. Pero esto va ligado también a un poco a través de las criptomonedas. O sea, si ya estás conectado con el mundo de las criptomonedas y demás, esto te puede interesar aún más. Porque ya estás bastante, bastante desarrollado en el contexto de lo que es la blockchain y demás. Entonces se te hará un poco más fácil comprender cómo funcionan estos juegos. Pero este video no va a tratar de ello. Este video lo quiero dirigir principalmente en los proyectos que yo estoy actualmente. Lo que estoy generando y lo que invertí. También manejando los tiempos para que ustedes vean si se recupera o no la inversión que de una vez les anticipo. O sea, es simplemente una locura el retorno de inversión en estos proyectos. Obviamente al hablar de criptomonedas estamos hablando de que esto es alto riesgo. Yo no te hago una recomendación de inversión ni mucho menos. Yo te platico lo que yo estoy haciendo actualmente. En caso de que te interese algún video más o que quieras que hable más a profundidad de alguno de estos proyectos, paso a paso, cómo puedes entrarle a ellos y demás, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Y le daré prioridad a ese proyecto para realizar un video al respecto y darte la información que tú deseas. Al igual también me interesa crear videos sobre estrategias y demás para tratar de conseguir más dinero en estos juegos o recuperar aún más rápido la inversión. Porque hay distintas formas de generar ingresos en estos juegos. No simplemente entrar, hacer las misiones diarias o hacer lo que tengas que hacer en el día y ya. Hay otros métodos los cuales también te pueden interesar. La primera pregunta que te podrías hacer si esto es una estafa y la segunda probablemente que algunos estén haciendo también es cómo le hago. Ok, bueno, respondiendo a si es una estafa, el mercado, bueno, simplemente las criptomonedas, lo repito, son de muy alto riesgo. Entonces, si las criptomonedas son de alto riesgo, entrar a juegos NFT, porque son juegos NFT, es next level. O sea, estás brincando un escalón muy muy grande de alto riesgo. Entonces, yo te recomiendo si vas a invertir, invierte dinero que estés dispuesto a perder o que no tengas destinado para algo importante. No hipoteques absolutamente nada. Esto es importante aclararlo. No te emociones de más y toma en cuenta de que esto simplemente puede desaparecer. Ahorita yo les voy a mencionar los proyectos que a mí me dan más confianza junto con los que tengan el partner importante de alguna empresa que lo respalde fuerte y demás. Ok, comencemos dando un poco de contexto. Los juegos que te permiten generar, por así decirse, dinero, se les llama juegos NFT. Funcionan mediante criptomonedas y, bueno, en la vida real tú puedes minar criptomonedas, puedes generar criptomonedas con tarjetas gráficas y uso de energía. Suelen tener altos usos de energía, por lo que no suele ser rentable en caso de que quieras entrar con pocas tarjetas gráficas. Por lo tanto, requieren de una gran inversión. Estos juegos siguen esta ley. Tú minas tus criptomonedas diarias teniendo un límite de energía. Y, pues bueno, de esta forma se traduce que las criptomonedas equivalen dinero. El precio de cada criptomoneda las define el mercado. Ahora sí, vamos a lo importante. Yo empecé hace exactamente 24 días con Axie Infinity. Invertí un total de $2,000. Me quedaron $300 de capital. Invertí en un equipo de 3 Axies. Me costaron $1,700. En este proyecto sí se requiere de una inversión algo grande y considerable. Sin embargo, creo que es el proyecto que es más estable de todos. O sea, tiene como respaldos a Ubisoft y también tiene a Samsung, tiene a Binance. Este, y además unos grupos financieros bastante fuertes respaldan al proyecto. Sin embargo, aún así sigue siendo de alto riesgo. Pero de entre todos los demás juegos, me parece que a mí este es el principal, es el rey. Y en caso de que sea el futuro de los videojuegos, este se le podría denominar que es el Bitcoin de los juegos NFT. A día de hoy con Axie Infinity llevo recuperados aproximadamente $700 en estos 24 días. Lo cual está bastante, bastante bien. Recuperaría mi inversión en aproximadamente un mes más o menos. En un mes más yo ya estaría recuperando mi inversión. Les recuerdo, este valor es al precio actual del SLP, que es la criptomoneda que tú minas dentro del juego. Entonces, si sube el valor, o sea, si de repente sube un 10-20%, obviamente el tiempo se reduciría. Entonces, también me gustaría un poco hablar sobre el tema de precios y demás. Pero bueno, primero vamos punto por punto. El segundo proyecto en el que decidí entrar es Dragonary. Este juego es el primer NFT LATAM. El primer juego NFT LATAM. Que para mi gusto tiene bastante buen futuro. Me gusta mucho como los desarrolladores son un grupo pequeño. Lamentablemente es un grupo pequeño. Y no tienen los respaldos suficientes como para estar al nivel de Axie Infinity. Pero es que apenas va empezando. Posiblemente en un futuro, y espero, vayan consiguiendo patrocinadores que le den como más seguridad a la gente al momento de invertir en este proyecto. Yo decidí entrar con $600 dólares. De hecho, mi primer retiro de Axie Infinity fue destinado hacia Dragonary. Y aparte sumé un poco más de lo que me había quedado de capital restante en Axie Infinity. Entré con $600 dólares y llevo 7 días. Sí, llevo 7 días con el juego que va generando ingresos. Y a día de hoy he generado $160 dólares al precio de la criptomoneda como se encuentra justo ahora. Hay momentos en los que ha estado más elevado. O sea, que han sido $180 dólares. Pero ahorita estoy basando el video en el precio que está actualmente. Les recuerdo, el mercado de las criptos puede subir o bajar drásticamente. O sea, las ganancias que ahorita son $160 dólares pueden ser $80 dólares en cuestión de horas. O pueden ser $220 dólares. Todo depende de cómo se vaya moviendo el mercado, ¿verdad? También me gustaría hablar un poco al respecto de mi plan de inversión. De cuándo es cuando yo decidiré retirar el dinero para cobrar las ganancias que generen estos juegos. Pero lo voy a dejar para un próximo video si es que les interesa. Claro está, ¿verdad? Entonces, este segundo juego, Dragonary, bastante futuro pero aún muy verde. No se le puede invertir. Pero en este juego tú puedes entrar de forma gratuita. Este es el primer juego que por lo menos yo conozco que se le puede entrar de forma gratuita. Y puedes ir generando ingresos solo por jugar y hacer las misiones diarias. Bueno, que realmente solo es hacer 1000 de obsidiana, ganar 5 partidas y listo. Es contra la computadora, todavía no está el PvP ni mucho menos. El juego tiene menos de una semana de funcionamiento tal cual. Los servidores aún van mal. De hecho, ahorita están haciendo una migración de servidores. Y han decidido todavía no activar la economía. Por lo tanto, ahorita el juego está como un poco en pausa. Pero le veo bastante buen futuro. Al precio que está ahorita la criptomoneda, en caso de que no inviertas en este proyecto, estarías generando aproximadamente 13 centavos de dólar. O sea, ganar 13 centavos de dólar al día. Si ya tienes tus dragones leveleados, literal. Con jugar 10 minutos. Terminas las 5 misiones que tienes que terminar. Y te generan 13 centavos de dólar. Bueno, nada mal. Sin necesidad de ningún riesgo. Y te da para comprarte alguna cosilla a final de mes, ¿no? Y bueno, con esto iríamos al último proyecto. Este último proyecto en el que entré, es en el último que entré. Y en el que, literal, he doblado ya más de la inversión. Este es el de más alto riesgo para mi gusto. Porque se sabe poco de los desarrolladores. Este es el más riesgoso, pero el más rentable también. Yo decidí entrar para no arriesgar tanto mi capital. Entré con un amigo. En el momento que nosotros entramos, se podía entrar con 55 dólares. El precio ahorita para entrar es aproximadamente, creo que de 67 dólares, por ahí. Un poco así. Pero el retorno de la inversión es bastante, bastante rápido. Después de 7 días transcurridos, tú para poder ingresar, les repito, necesitamos en ese momento 55 dólares. Entonces, actualmente, mi amigo con el que entré ya tiene su propia cuenta. Habíamos quedado, en cuanto se doble la inversión, te mando la mitad para que ajustes su cuenta. Y ya cada uno nos quedamos con nuestra propia cuenta. Lo hicimos así. Él ya tiene su propia cuenta. Creo que tiene aproximadamente... Bueno, ahorita su cuenta vale un poco más de lo que se le invirtió. O sea, vale aproximadamente 68, 67 dólares por el precio de la moneda. Y mi cuenta ahorita ya vale más de 100 dólares. Esto en 7 días, chicos. Plans vs. Undead es un proyecto en el cual se recupera la inversión súper rápido. Si desean saber un poco más al respecto de este proyecto, ya saben, déjenmelo en los comentarios. Igual, voy a estar en directo todos los días a las 7pm de Twitch. Tengo que estar haciendo los farmeos diarios de Dragonary, de Plans vs. Undead y también de Axie Infinity. En caso de que considere algún proyecto más, posiblemente les esté haciendo un video. Pero primero me gustaría saber cuál de estos tres... ¿Cuál de estos tres juegos te interesó más de Dragonary? Tengo planeado sacar algo de información porque no encontré absolutamente nada. Solo lo que hay en el white paper. Y nadie se ha dado a la tarea de sacar cuentas de cómo ir escalando las cuentas. De igual forma, si te interesa saber un poco más al respecto de alguno de estos tres juegos, déjamelo en los comentarios. Y si quieres saber desde cero cómo puedes invertir en alguno de estos juegos, también. Puedo hacer un tutorial sin ningún problema. Solo necesito que me den un poco de apoyo. Porque pues nunca había hecho un video al respecto de esto. Y pues también ver si hay algo de interés por parte de ustedes. Y bueno, eso sería todo. Los espero por Twitch. Y pues si tienen alguna duda, en directo se las puedo responder si es que lo sé. Si no, no me voy a inventar nada. Claro está, no lo sé todo. Ni mucho menos. Bueno chicos, gracias a todos por haber visto este video. Y espero les haya ayudado un poco. Y también saber que hay una forma de estar generando dinero mientras estamos perdiendo el tiempo jugando otras cosas. Y aparte enojándonos mucho, ¿verdad? Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.